Sin salsa no hay, sabores no hay, ritmo sin guaguán con... Sin salsa no hay, hasta el día me corté, demonicación no creente... Para toda la vida sale, hasta el sueño se va a re Jarògor… Pasó la noche Soñando, pasó a las vidas Canzando! Para toda la vida sale, hasta el sueño se va a repor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!